Ante una nueva sonada, me va a encontrar aquí. ¿No se va a ir usted? Me va a encontrar acá. Y lo saben ellos. Y yo me preparo. Me van a encontrar acá. Para bien o para ambar. No se debo. Yo debo seguiría buscando el protegerlo. Pero me preocupa, ¿sabe qué? No me preocupa el que nos busque lo que quieran de 14 años. No encontraron nada. No van a encontrar nunca nada. Me preocupa la gente sencilla que ha apostado por este instrumento. Me preocupa la vendedora de la esquina. Me preocupa el joven estudiante. Me preocupa el obrero y el campesino y el aymara y quechua que han apostado por un instrumento de ellos mismos. De los sindicatos. De la gente humilde. De la gente sencilla. De la gente trabajadora. Han apostado. Se han hecho matar, perseguir, torturar y han seguido votando por ese instrumento. Ellos me preocupan. Me preocupa que les demos a ellos en 2025 la división y la derrota.